Como sabemos, la estructura psicótica cuando es diagnosticada, más allá de la edad en que pueda ser diagnosticada, implica siempre una alteración profunda y grave de todo lo que es el funcionamiento, tanto mental, cognitivo, emocional, comportamental y volitivo del sujeto. En este caso se trata del dibujo de un niño, un niño de alrededor de 11 años. Lo importante a destacar en esta audioclase es aquellos signos que pueden darnos cuenta de descompensación. Más allá de que exista ya un diagnóstico bien determinado del tipo de estructuración psicológica que tenga el niño, es importante saber los periodos de estabilidad y de descompensación que suelen aparecer en estas estructuras. Muchas veces la psicosis infantil no es diagnosticada tempranamente, sino casi al llegar la adolescencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden signos de dificultades interpersonales, aislamiento, intervención marcada o a veces en el caso contrario personalidades con mucha agresividad y mucho descontrol en el plano de los impulsos, con problemas de comportamiento que no se terminan de delimitar dentro de una estructura psicopatológica. Por eso nos pareció importante, además de lo que hemos destacado en la clase escrita, como características centrales en la estructuración psicótica infantil, mencionar aquellos indicadores gráficos que generalmente suelen estar presentes. Yo diría que casi son indicadores bastante diferenciales. No se diferencian mucho estos indicadores en un adulto. Lo que va a cambiar por ahí, van a modificarse a veces el hecho de que aparezcan elementos más bizarros o más confusos en etapas en donde hay algún tipo de descompensación. Pensemos que siempre hay una medicación subyacente y que hay por momentos, digamos, esa medicación se tiene que combinar o se va modificando en función de la sintomatología que a veces puede recrudecer. Hay muchas formas de psicosis infantil, pero básicamente cuando hablamos de la expresión gráfica y escrita, hay algunos indicadores puntuales como son los que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, suelen aparecer contaminaciones, que en realidad la contaminación es una especie de integración entre la superposición y la transparencia. Entonces, en este caso, lo que podemos observar es, por ejemplo, una transparencia significativa en un árbol y el dibujo del auto que dibuja este niño. La presencia de desbordes, por ejemplo, tenemos desbordes a izquierda, desbordes a derecha, la presencia de un desborde inferior en el tronco del árbol. Pero lo importante también, como hemos mencionado en otras oportunidades, es la secuencia. En gráficos, no observar la secuencia es perdernos de una información súper valiosa. ¿Cuál es esa información? La siguiente. En este caso, primero el niño dibujó el auto. Luego dibujó las líneas en zigzag. Esas líneas en zigzag se hicieron de un modo súper intensivo, súper rápido. Fíjense el grosor que tienen. Y finalmente, como si nada, digamos, se superpone este dibujo del árbol, que no tiene ninguna conexión. Esta conexión de figura y fondo, de espacio y de relaciones entre objetos. Por eso decía al principio que la contaminación, muchas veces, no siempre, incluye una superposición. Pero una superposición no buscada, sino que en realidad este último objeto no estaba en un principio. Surge de golpe, como también muchas veces surgen de imprevisto, intespectivamente, los impulsos en estas estructuras. Que a veces dan como consecuencia algún rapto de alguna conducta agresiva, como golpear a la persona que tienen al lado. Y en otros casos, a una tendencia a un aislamiento importante. Otro elemento que aparece aquí es, en la zona del techo del auto, un repasado intenso. Estos repasados intensos indican un nivel de ansiedad. Y acuérdense que cuando empiezan a sellarse los contenidos, hemos comentado también en otros trabajos, lo que sucede es que hay una necesidad de poder controlar. Los trazos aquí son tensos. Son tensos y poco flexibles, como dan muestra de la falta de plasticidad que tiene el yo fragmentado en estas estructuras. El dibujo es grande en sentido de la anchura. Y la forma en que está realizado no nos permite diferenciar si avanza hacia la izquierda o hacia la derecha. Es como que el dibujo se continuara sobre el resto del espacio, un espacio imaginario no simbolizado. Por eso desde las pautas de Elkish, que hemos trabajado en la materia de psicología del dibujo libre, ustedes habrán visto esos dibujos que son expansivos cuando la expansión se proyecta más allá del objeto. Acá no aparecen elementos bizarros. Lo que sí aparece entonces es, como estos signos gráficos diferenciales, la contaminación, los desbordes, los desequilibrios pulsionales. De hecho, el árbol tiene mayor predominio de copa que de tronco. El tronco está hecho apenas de dos líneas micrográficas rectas y la estrechez natural en la anchura del follaje. Este exceso de follaje nos da cuenta de un desequilibrio también en el campo de la fantasía, pero que no nos expansiona. Por eso vemos acá, por un lado, esta doble lucha entre impulsos que se descontrolan, como los trazos zigzag, y impulsos que se inhiben.